Les presentamos las noticias de hoy miércoles 6 de marzo Explosión en la zona 18 deja daños en unos 40 apartamentos Los bomberos voluntarios informan que al menos 40 apartamentos resultaron afectados por una explosión en un complejo habitacional de la zona 18 El incidente se registró en la colonia El Refugio en el quinto nivel de un edificio el cual dejó una persona con quemadura Ministerio Público investiga supuesto hallazgo de una caleta en el Congreso El Ministerio Público informa que la Fiscalía contra el lavado de dinero Investiga señalamientos publicados en redes sociales sobre un supuesto hallazgo de una caleta En instalaciones del Congreso de la República En desarrollo requisa en cárcel de Izabal El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan una requisa en el Centro de Privación de Libertad de Hombres y Mujeres de Izabal Las autoridades buscan objetos ilícitos en poder de los reclusos como armas, drogas, teléfonos móviles, dispositivos eléctricos y otros Reportan temblor de magnitud 4.3 en costas del Pacífico El Servicio Meteorológico de Guatemala informa que a las 6 y 33 horas de este 6 de marzo Se registró un temblor de magnitud 4.3 sensible en el Pacífico Según el ente científico, epicentro se registró a 57 kilómetros de brisa barra en costas del territorio mexicano Accidente en el kilómetro 294 del Atlántico deja un herido y tránsito afectado Provial informa que un trailer se accidentó y volcó en el kilómetro 294 de la ruta al Atlántico Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal El percance resultó herida una persona y el paso en el punto es afectado por trabajo para movilizar el transporte Aprendido el extorsionista 241 del año José de 27 años, acusado del delito de extorsión Fue capturado por policías de la Dipanda en la aldea La Libertad Santa Lucía Milpas Alta Zacatepeque A requerimiento de un juzgado de ese departamento de fecha 21 de febrero de este año Con la detención de este individuo suman 241 los extorsionistas capturados en lo que va del año 5 capturas en operativos en Petén Como resultado de los operativos de seguridad y prevención que se realizan en el departamento de Petén Anoche en diferentes casos fueron capturadas 5 personas por los delitos de homicidio Robo, violación, agresión sexual y negación de asistencia económica Roberto de 40 años fue capturado en el barrio Las Flores San Benito Petén Desde el 12 de febrero lo solicita un juzgado de ese departamento por el delito de homicidio Jorge de 45 años fue detenido en la aldea San Valentín San Francisco por robo Lo requiere un juzgado de libertad Petén Caín de 48 años fue detenido en Poctún ya que un juzgado de Chiquimula lo requiere por agresión sexual En ese mismo municipio fue detenido Agner de 39 años sindicado del delito de negación de asistencia económica Y Robinson de 35 años fue capturado en Santa Elena por el delito de violación Lo solicita un juzgado de Alta Verapaz Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo Esos e asistencia económica Baneigar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina